¡Ay! Se acabó. No hay más escuelas de paracaidismo. Deberías ir a la reunión de todas formas. ¿Qué importa si no hiciste nada de la lista? ¿Qué importa? ¡Mogollón! Todos lo sabrán. Solo seré un mindundi que no ha hecho nada desde el Insti. ¿Sabes quién más no ha hecho nada desde el Insti? ¡Mi madre! Vale, en serio, tío. Si quieres saltar mientras te zampas un burrito, conozco a un tipo que me debe un favor. ¿Qué tipo? Se llama Johnny. Tiene un avión y monta a la gente para que salte en paracas de vez en cuando. Te llevaré mañana después de almorzar con Starla. Y con almuerzo me refiero a... Vale, vale. No nos deis detalles. Tú encárgate del tipo. Vale, guay. Os llevaré mañana después de que... ¡La, la, 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 la!